hola a todos como ustedes espero que os encontréis super bien y aquí estamos en un nuevo vídeo solo por equipos en combine y como veis he subido ya de prestigio y esto ahora mismo no tengo ningún especialista bueno solamente pues por ejemplo el blackjack hombre bueno que no es de nivel alto vamos a ir con la cuda ya que todavía bueno he desbloqueado armas pero no todas tengo en las manos cualquiera desbloquee al máximo vamos que lo podría tener aunque subiese de prestigio y todo eso soy prestigio 2 vale como he hecho antes de nivel 12 y vamos a ver un modo por equipos por aquí y la cuda es un arma que también nueva que me está gustando bastante que no la pruebo casi nunca mata bastante bien además que es un subfusil que tiene bastante rango y y y y y y y y y hay que más le apuntas Si no pasa nada, por lo menos uno AV, que no está mal, como veis las rachas que llevo son las principales, mania, voy por aquí, y me mata el mismo que está matando, no voy segundo, en este video no voy a intentar sacarme racha, es el mío, es el mío, es el mío, para el otro AV, otro U-A-V, y no he desbloqueado ningún arma, ninguna cosa permanentemente todavía, porque no sé qué desbloquear, estoy entre el carroñero y algún arma, no sé, o tirado al principal para uno, cosas así, para ponerle un arma, la máquina de muerte, ahhh, por la izquierda, hay uno que está matando, no me voy de aquí, hola, me he caído, joder, paquete de ayuda hostil encima, no, uff, casi muero, hostia, ¿Qué ha pasado con el UAV de respuesta? ¿Qué ha pasado con el UAV de respuesta? ¿Eh? Esto nos malabró Quítense Creo que va a venir uno por aquí Sí ¡De nada, tío! Mira que sabía que iba a venir Traje La WP no, tío No tiene nada ¡No me mata! ¡No! 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 Se está liando, van a venir, van a venir Vale, viene para acá Creo Están aquí, tío Están aquí Ahí dentro, creo Vale 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 Me quedan 15 Vale Tengo el Missy Sector Perfecto Tiene uno ¡Ay, qué cabrón mío con la guadaña, tío! No me he dado cuenta Ahí está, ahí está ¡Dale! Vale ¡Madre mía, triple con el Sector! Vale De acuerdo Vale Vale, pero no ese es joder he sado ahora hay un guau que me ha matado ¿por qué coño más me ha pasado eso, tío? mentirás, que bueno me cago me cago me cago hostia, tío madre mía, la que va para allá madre mía ala, ala ala, chaval se ha hecho una triple no, se ha hecho doble casi no, habéis visto la cantidad de gente que ha ido para allá vale me cago muerto creo que con eso vamos a estar de muertos venga, 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 venga vale, vamos, victoria primero con 25-16 pero bueno no ha sido una partida pero bueno nos hemos ganado por poquito mía, este chaval con la dingo aquí es una bajaza increíble pero bueno espero que os haya gustado ahí está espero que os haya gustado este vídeo que, bueno, queda primero no está mal así que nada espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente chao chau